Se han contado un sinfín de historias aterradoras sobre infantes fantasmales. Algunos dicen que son seres oscuros que toman esa forma para verse más inofensivos, pero que se tratan de seres muy peligrosos. A continuación te contaré una historia de terror que trata sobre una niña con una peculiar expresión. Recuerda que en Ojos del Abismo tomamos temas de terror y misterio en distintas secciones como recopilaciones de videos paranormales, experiencias de suscriptores, relatos y leyendas, documentales e investigaciones, entre más contenido nuevo que irá llegando poco a poco. Dejando claro todo esto, atrévete a mirar a través de los ojos del abismo y veamos la niña sonriente. Todo comenzó aquel día. Iba caminando hacia la casa desde la escuela, cuando a mitad del camino me topé en la calle con una niña que me miraba. Iba vestida con ropa vieja, tenía una mirada profunda y una sonrisa de oreja a oreja que me causó escalofríos. La ignoré y continué con mi camino. Justo cuando estaba a punto de llegar a mi hogar, vi que ella estaba afuera sonriéndome. Nervioso, traté de evadirla y entré lo más rápido que pude. Un rato después, estaba hablando con algunos de mis amigos por Facebook acerca de la escuela y del cuento corto que nos habían encargado escribir para el día siguiente. En ese momento me llegó una solicitud de amistad y sin pensarlo mucho, presioné el botón de aceptar. No fue sino hasta segundos después, cuando me fijé en la foto de perfil de aquel usuario desconocido, que el miedo se volvió a apoderar de mí. Era la fotografía de la misma niña sonriente que me estaba acosando. Rápidamente cerré mi portátil y la desconecté. Lo que no sospechaba, era que la verdadera pesadilla estaba a punto de comenzar. A lo largo de los siguientes dos meses, llegué a verla en cada sitio al que iba. Y también, fuera de mi casa. No soportaba esa maldita sonrisa. Un día, cansado del acoso, decidí encararla con furia. ¿Por qué me sigues? ¿Quién eres? La pequeña ensanchó su sonrisa hasta tal punto que dejó de parecer humana. Tu peor pesadilla. Acto seguido, se echó a reír de una manera tan malvada, que tuve que salir corriendo para no morir de miedo ahí mismo. Seis meses transcurrieron. Largos e insoportables. La niña sonriente me estaba volviendo loco. Finalmente tomé una decisión. Si ella no me dejaba en paz, yo tendría que acabar con ella. Así que tomé un cuchillo, y salí de mi casa una vez más. Una vez estando con ella, la chiquilla me arañó, herida y llena de furia, mostrándome dos espantosos colmillos en su sonrisa malévola. Apenas logré escapar, por lo menos. Ahora mis amigos podrán verla, pero solo cuando quiera acercarse a mí. Ahora me sigue desde lejos, sin dejar de sonreír, como advirtiéndome que no importa lo que haga, ella nunca se alejará de mí. Han pasado siete años desde aquella locura que se desató. Últimamente no he visto tanto a la niña, lo cual es un alivio. Pese a mis temores, logré enamorarme, y me casé con la mujer, a quien considero el amor de mi vida. Juntos, acabamos de tener un bebé. Es hermosa, la pequeña más linda del mundo. Aunque, hay algo en ella que me incomoda un poco. Y es que, desde la primera vez que la vi, me di cuenta de que mi hija no dejaba de sonreír. Tiene una sonrisa tan amplia que no parece humana. Y cuéntanos, ¿qué opinas? Puedes dejarlo abajo en los comentarios. Te invito a que te suscribas para que puedas ver más contenido. Y si te gustó, regálame tu like y compártelo con tus amigos. Te lo agradecería muchísimo. También le mandamos saludos a todos los que están apareciendo en estos momentos y comentaron en el video anterior. Muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por su apoyo, estamos agradecidos con todos ustedes. Te hablo Omares, y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.